Bueno, pues esta tarde, como os decía, va a compartir con nosotros este ratito con AIPI, Pau García Grau. Bueno, es una persona que colabora desde siempre con nosotros y con cualquiera que llame a su puerta. Es generoso, de esos que hay ahí también, de esos que nos acompañan. Y él nos va a hablar de objetivos funcionales. Y yo sé que muchos y muchas ya lo conocéis, pero yo os voy a contar, bueno, lo que destacaríamos nosotros en AIPI, ¿vale? De Pau. Él es profesor de la Universidad Católica de Valencia, trabaja en el Campus Capacitas y lleva muchos años colaborando con Robin, pues de la orden de 10 o 11 años. Él fue alumno de doctorado y de postdoctorado, pero ahora colabora con él en investigaciones muy interesantes. Lo más novedoso es que han investigado, han medido el impacto que tiene precisamente la forma en que hacemos los objetivos funcionales. La forma en que una vez que también tenemos preocupaciones de la familia, que todos ya sabemos más o menos detectar y ver y compartir con ellos, pues han visto cómo son de funcionales esos objetivos y cómo el hecho de que se determinen de la mejor forma posible tiene un impacto muy importante en el tipo de apoyo que damos a los niños y a las niñas. O sea, que el hecho de que hagamos objetivos funcionales que realmente cumplan con los criterios para los que se crean hace que en nuestra actuación como profesionales que acompañan a las familias y a los niños y a las niñas, pues tenga también un impacto. Exacto. Y eso es lo que me parece importantísimo, que es lo que hoy Pau nos va a contar un poco. Ellos han hecho investigaciones en este sentido en Alabama, en Australia, y es la persona adecuada para ayudarnos en esto, que es lo que más nos cuesta. Pau, yo creo que hacer esos objetivos más pedidosos nos resulta a los profesionales. Así que tu ayuda va a ser, te la vamos a agradecer muchísimo y vamos a estar todos aquí atentos. Sabéis que Pau va a hablar aproximadamente unos 40 minutos y luego dejaremos un tiempo para preguntas. Pau se grababa, como siempre, este ratito de conversación y lo podréis ver en la… Si que nada, Pau, bienvenido y te agradecemos muchísimo que compartas con nosotros este momentito. Venga, pues cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Curra. A mí me encanta que me presentes porque realmente tengo un especial cariño por vosotros y por todo el equipo SIDI en general y todo el trabajo que hacéis también en relación con AIP y toda vuestra incansante… Bueno, vamos, que es alucinante. Yo no sé cómo os da la vida para tanto, pero os lo agradezco para generosos vosotros, ¿verdad? Bueno, voy a compartir pantalla y así voy directo a una presentación que he preparado para hoy en la cual, pues, a ver, aquí si me podéis confirmar que estoy compartiendo ya pantalla. Sí, Pau, sí, perfecto. Perfecto. Pues, como os decía, he preparado esta presentación poco atractiva, de fondo blanco muy sencillo y estéticamente cuestionable, de modo, y esto lo he hecho adrede, de modo que si al final de esta intervención acabáis satisfechos o os ha gustado la presentación, que sea debido solo al mensaje y no a la estética. Muy bien. He buscado un título tan original como este, Objetivos Funcionales en Atención Temprana. Estos son un poco los contenidos que vamos a ver. Los contenidos, yo he organizado un poco la información que quiero presentar, que son aspectos que hay que considerar, evidencias y estudios que hemos hecho y que dice la literatura un poco y que hemos estado encontrando nosotros, que particularmente nos resulta de interés y lo hemos estudiado bastante. Y después alguna pequeña práctica, ¿sí? Algo ilustrativo para compartir con los que asistan o con los que vean el vídeo. Un poco, pues, algún ejemplo visual, ¿sí? Después, por último, algunos consejos clave para poder abordar esto. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar, en primer lugar, de la importancia que tienen los objetivos funcionales. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues, los objetivos funcionales realmente tienen mayor impacto sobre lo que nos planteamos en la atención temprana, mucho más de lo que nos pensamos, ¿sí? De hecho, posibilitan un abordaje centrado en la familia. Si el objetivo no es, si el objetivo que configura uno de los objetivos del plan, si el plan no es funcional, no es centrado en la familia, es un plan descontextualizado, es un plan que me habla de habilidades aisladas. La intervención que se deriva de ese plan, ¿cómo será? Evidentemente, determina un poco el perfil de intervención, ¿no? Que es un poco, espera, voy a poner aquí mi boli rojo, no soy nadie sin mi boli rojo, ¿sí? Entonces, determina el perfil de intervención. Y permiten, permiten el trabajo transdisciplinar. Esto es muy importante porque a veces nos confundimos y tratamos de implementar, sabemos que un trabajo transdisciplinar o una figura del profesional de referencia suena bastante atractivo, suena como un reto y suena a que sabemos que es una práctica que se recomienda, etcétera, etcétera. Pero tratamos de implementarlo, tal vez, demasiado pronto, como uno de los primeros cambios que queremos incorporar. Incluso antes de tener unos objetivos que configuran un plan realmente funcional y centrado en la familia. ¿Por qué? Porque cuanto más es sobreespecializado es un objetivo, un objetivo que solo me habla de una habilidad en concreto, me habla de un niño participando en una sesión, y es un objetivo muy, muy, muy concreto de un área. Evidentemente, yo ese plan no lo puedo articular de manera transdisciplinar. Solo el especialista puede trabajar ese objetivo, ¿sí? Es muy importante que, de cara a incorporar progresivos cambios en las organizaciones hacia un enfoque más centrado en la familia, por ejemplo, que se sienten las prácticas sobre las bases que necesitan. En este caso, un abordaje transdisciplinar, obviamente, necesita objetivos funcionales. Necesariamente. Es un error intentar plantearse la introducción de un profesional de referencia, por ejemplo, antes de haber incorporado estos cambios, por ejemplo. Entonces, empezamos ya a ver la importancia de estos objetivos funcionales. También permite medir avances en el contexto, ¿sí? Si es un... bueno, si se trata de otro tipo de objetivos, pues los avances están muy circunscritos a una habilidad en concreta. Además de que no siempre utilizan criterios de adquisición, que es otra característica de los objetivos funcionales. A mí, cuando me preguntan los alumnos, me dicen, Pau, exactamente, ¿tú cómo definirías su objetivo funcional? Pues en vez de darle toda la explicación, suelo decirle lo que le funciona a la familia, ¿no? ¿O lo que le funciona a la maestra? Bueno, lo que le funciona a la maestra es saber si el niño va mejorando. Y si estamos abordando habilidades que son relevantes para las rutinas del niño, ¿no? Y para que funcione bien en las rutinas del aula o en las rutinas de casa. Siempre tienen criterios de adquisición, siempre. Lo veremos ahora como una de las características. Y una de las características también es que permiten y favorecen la generalización de habilidades. Generalización, quiere decir, pues como bien sabemos, es que pueden utilizar esas mismas habilidades durante múltiples rutinas, momentos del día. Además, tenemos muchas fuentes diferentes. También tenemos DIC, las prácticas recomendadas. Pero no quería redundar en todo esto que supongo que ya sabemos. De hecho, los que estáis al otro lado o estáis viendo este vídeo, ya os suena de ahí. Yo he querido seleccionar otras fuentes para que veáis que no solo el gobierno de los Estados Unidos se inventa esto, sino que estudios con base en sus resultados acaban concluyendo y recomendando futuras líneas de acción que requieren esto, apuntan hacia aquí. Por ejemplo, nos dicen que los objetivos funcionales deben incluir una descripción de la conducta observable. Yo tengo que saber qué se espera en el niño, tengo que poder observar lo que haga. Además, deben redactarse en un contexto de aprendizaje y incluir también criterios de adquisición. Y por su parte, también se nos indica que los PIAFs en sí deben basarse en las necesidades manifestadas por las familias. ¿Sí? Necesidades y prioridades de los niños y de las familias. ¿Qué deben incluir? Los objetivos que conformen el PIAF. Cuando digo PIAF, estoy refiriéndome al plan individualizado del apoyo a las familias. Y un PIAF de alta calidad se caracteriza porque tiene objetivos que son contextualizados en rutinas, en primer lugar. Que aborden habilidades necesarias para que el niño participe en su día a día. ¿Sí? Evidentemente, ser medibles y observables. Y os presentaré a continuación que es uno de los errores más comunes. Que un objetivo no medida cuándo estará conseguido. Es uno de los errores más comunes. Y por último, tener criterios significativos de generalización y mantenimiento. Fijaos que mantenimiento es muy importante y luego lo veremos con más detalle. Porque un niño o una niña puede manifestar algún comportamiento esporádico. ¿Sí? Que aparece una vez y ya está. Sabemos que esto es algo que pasa en los niños. ¿Podemos decir entonces que el objetivo se ha conseguido? Realmente necesitamos un mantenimiento. Yo quiero estar viendo esa conducta de manera repetida durante un tiempo. El que yo con mi equipo consideremos que esa habilidad necesita estar siendo mostrada para poder determinar que esa habilidad se ha aprendido. Que ha venido para quedarse. Y no es una conducta esporádica. Entonces yo quiero estar viendo esto a la hora del almuerzo. Quiero ver lo que lo hace tantas veces y durante X días para poder determinar que yo esto le hago un check. Lo he cumplido de la lista de cosas que yo tengo con esa familia y con ese niño. El mantenimiento muy importante también. La problemática actual que tenemos es que, y esto no es algo español, esto no es algo español, esto es algo generalizado. Sabéis que hemos hecho entrenamientos en esto, ayudamos a programas e incorporar prácticas un poco más centradas en la familia, que aborden las necesidades, las preocupaciones, realmente lo que hay que centrarse en atención temprana, en muchos sitios. Y bueno, a menudo los objetivos son descontextualizados. No están circunscritos a una rutina que tiene el niño en su día a día. Y además también carecen de funcionalidad. Es decir, las habilidades que abordan no son necesarias, el objetivo no me describe el niño funcionando en la vida. Me describe el niño funcionando en una sala. Entonces eso no es funcional o no es funcional. Es un niño entrenando a vivir, no viviendo. Entonces, si describe al niño funcionando en un sitio que no sea su casa, lo llamamos objetivo no funcional. Todo esto puede tener, esta segunda parte, perdón, esto puede resultar en intervenciones ineficaces o intervenciones no funcionales. Uno de los focos de interés que nosotros tenemos es la probabilidad de que un plan funcional acabe siendo, acabe implicando una intervención también funcional. Mientras que un plan que no sea funcional tiene más probabilidades de acabar siendo una intervención no funcional. La influencia del plan sobre el tipo de intervención, lo que comentaba Burra al principio. Algunos, pues creo que ya vengo destapando esta diapositiva desde hace un rato. Algunos pequeños pistas para identificar un objetivo no funcional a primera vista. Evidentemente, si describe a un niño funcionando en una sesión terapéutica. Es decir, si no presupone que esto lo está haciendo con algún cuidador principal. Otra sería, si describe al niño interactuando en que no sea el cuidador principal, efectivamente lo que acabo de decir. Si no incluye criterios de adquisición, entonces no sé cuándo se va a poder adquirir. El objetivo siempre debe de incluir un criterio de adquisición. Pues PAU participará en lo que sea, en el cuarto, durante el baño. Haciendo que, pues tenemos que poner algo observable y después un criterio de adquisición. Es muy importante. Durante cinco minutos. O nombrar tres partes del cuerpo. Necesitamos un número, necesitamos cuantificar. Ahora veremos qué tipos de adquisición podemos buscar. Podemos ver que no es funcional también a primera vista si no nos indica en qué momento del día se espera. PAU comerá solo. ¿Qué quiere decir comerá solo? ¿En qué momento se espera que yo coma solo? ¿En el desayuno? Porque no es lo mismo un desayuno, ni yo estoy igual de cansado, o igual de despierto, o igual de despabilado. O lo que sea, en la mañana, que a mediodía, que en la noche. Y también, como cambian los perfiles de la alimentación, pues también hasta las habilidades son diferentes. Puede ser más de cuchara en la cena, más de manos en una merienda, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo PAU comerá solo en una merienda que en una cena. Entonces, hay que indicar el momento. Tú tienes que visualizar al niño participando en una rutina, que el objetivo te diga en qué momento del día, qué se espera ver, cuántas veces lo va a tener que manifestar. O cuántas repeticiones, o cuántas cucharadas en este caso, o cuántas lo que sea. O cuánto tiempo, o cuánta cantidad, etcétera. Número de palabras, etcétera. Pero necesitamos un número. Vamos a cuantificar. Porque si no, no podemos determinar si ha habido una mejora. ¿Vale? Muy bien. Y, por supuesto, que sea una conducta observable. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver los tres tipos de objetivos que hay. Muchos de vosotros ya los podéis identificar, ya los podéis incluso estar anticipando ahora mismo, porque los contamos siempre. Nos vamos a centrar en esto, en los objetivos del niño. ¿Vale? En atención temprana tenemos tres tipos de objetivos. Uno es el niño. Objetivos del niño o de la niña. Objetivos de la familia, pero estos relacionados con el niño, ¿sí? Sería como, por ejemplo, obtener información sobre la parálisis cerebral, ¿sí? Esto es un objetivo de la familia, ellos quieren información, pero tienen relación con su hijo. Y el tercer tipo de objetivos que nos podemos plantear son objetivos a nivel de la familia, simplemente objetivos familiares. La familia tiene ciertas prioridades que son relevantes para ellos, ¿sí? Como, por ejemplo, pues, lo que sea, tener más tiempo para ellos mismos, poderse organizar para poder turnarse a los niños para poder salir a ver a la familia, o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de objetivo relevante para la familia. Quiero hablar ahora de algunos requisitos, requisitos que tenemos para desarrollar los objetivos funcionales, ¿sí? En primer lugar, los objetivos funcionales deben de responder a preocupaciones que tengan que ser manifestadas por la familia, ¿vale? Porque si yo hago un objetivo, a mí me entrena alguien, me entrena Pau, me entrena alguien, me enseñan a redactar objetivos perfectos, súper bien escritos, ¿sí? Pero yo estoy escribiendo un objetivo muy bien escrito y muy funcional sobre una preocupación que es mía, no es de la familia. No la he sacado de una entrevista basada en rutinas o de un procedimiento similar. No la he sacado directamente de la familia. Entonces, eso lo que va a ser es un objetivo descontextualizado. Va a ser un objetivo bien escrito, pero poco funcional para la familia. Recordad cuando yo lo explico a los alumnos. Funcional es que le funcione a la familia. Bueno, solo le funciona a la familia lo que ellos te digan, ¿sí? Entonces, hay que tener claro que la habilidad funcional, esto de funcional, es la necesaria, las habilidades que son necesarias para que el niño participe de manera significativa en una rutina. Y esta es la palabra clave. Muchas veces acabamos con esta palabra hasta en la sopa, ¿no? Pero una habilidad funcional es lo que le funciona a su familia en el día a día, en sus rutinas, ¿no? Muy bien. Otro requisito clave es planear a medio plazo, incluso un poco más largo plazo. No tenemos que hacer objetivos a muy corto plazo. El número clave son los seis meses, ¿no? La revisión del PIAF. No vamos a plantearnos objetivos a muy corto plazo porque corremos el riesgo de que no sean funcionales y que simplemente describan comportamientos muy aislados, muy concretos, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de hacer sonidos bilabiales, ¿sí? Hacer objetivos bilabiales puede ser un objetivo a conseguir de aquí al mes que viene, pero yo lo que quiero... A ver, tenemos que preguntarnos para qué quiero yo que el niño haga esto, ¿sí? Entonces, si la niña, por ejemplo, necesita empezar a decir palabras, ¿eh? Palabras, y tiene ciertas dificultades, ¿eh? Pues nos podemos plantear que la niña llame a sus padres o utilice palabras en este momento del día y en este momento del día. Y eso es un objetivo más a largo plazo que tenemos para seis meses, para que diga frases de dos o tres palabras, ¿vale? Que vaya incorporando vocabulario. Y como una de las estrategias, ya me plantearé los sonidos bilabiales o alguna dentro de toda esa escalerita de estrategias que me llevarán al objetivo, sí que necesariamente tendré que pasar por ciertos sitios. Pero eso si apunto a los seis meses. Si apunto muy corto, probablemente mis objetivos van a leerse bastante clínicos, circuncritos a una habilidad muy pequeña, muy concreta, ¿no? Cuando lo que queremos es escribir un comportamiento que refleje a un niño funcionando en su vida, ¿vale? Y ya veremos cómo llegamos a ello. Probablemente semana a semana implementaremos estrategias para llegar a ello. ¿Sí? Muy bien. Y, por supuesto, hay que centrarse en la participación en una rutina, no en una habilidad aislada, ¿eh? No el niño participará comiendo, no, el niño participará en el desayuno, ¿eh? Bueno, el desayuno comiendo solo, ¿eh? Pero la participación en una rutina. Muy bien. Ejemplos que os traigo de objetivos del PIAF. ¿Vale? Estos objetivos son previos a la incorporación de los objetivos funcionales, ¿sí? Entonces, podréis identificar algunos de ellos como objetivo que algún día hemos escrito todos, ¿no? Durante la comida... Estos son reales, ¿eh? Por cierto, simplemente que he cambiado el nombre de la niña, en este caso, por Pau. Durante la comida, Pau beberá de un biberón. ¿Vale? Bueno, es una habilidad funcional y me describe a un niño, pues muy bien. Durante la comida, Pau beberá de un biberón. Vale. Cuando Pau quiera algo, señalará con el dedo, ¿sí? Este es otro que he cogido de casos reales, de PIAFs, de a los centros que vamos por ahí. Y durante la comida, Pau le dirá a su padre lo que desea mediante palabras. Y daban hasta ejemplos. Agua, pan, más, ya está, ¿eh? Muy bien, son tres objetivos que quizás los identifiquemos como un objetivo que perfectamente en mi centro podíamos tener uno de esos, ¿no? Muy bien, pues no están tan mal, realmente no están tan mal como otros que yo he encontrado. Yo he encontrado un objetivo de dos palabras, y esto te lo prometo, ¿sí? El objetivo era psicomotricidad fina. Ese era el objetivo, ¿no? Yo esto lo he visto. Pero, pero no, por lo menos estos, estos, pues bueno, te dicen en qué momentos va a pasar algo, ¿no? Y describen habilidades funcionales. Comunicar, pedir, ¿no? Beber. Pero, sin embargo, pese a que no tienen tan mala pinta, podemos pensar que no tienen tan mala pinta, ¿cómo los medimos? Vamos a pensar en el primero. Durante la comida, Pau beberá de un biberón. Yo, ¿cómo puedo determinar qué se ha conseguido? Si te centras en este objetivo, en el momento el niño, por lo que sea, le dé un trago al biberón, entonces ya estaría conseguido, ¿no? Si te pones estricto, Pau ha bebido de un biberón. Pues debemos de añadir que sea una participación activa, que Pau esté participando en la comida, bebiéndose un biberón, y que estará conseguido cuando se beba la mitad del solo, o cuando dé cinco traguitos, sin ayuda, y el resto con los papás. Lo que sea, pero ¿y durante cuántos días quiero estar viendo yo esto para determinar que la habilidad ha venido para quedarse, ¿no? Que serían un poco los contenidos que hemos ido mencionando, ¿sí? En el segundo caso, lo mismo. Cuando Pau quiera algo, señalará con el dedo. Muy bien, en el momento señale una cosa, el objetivo ya está conseguido. ¿Cuántos días tenemos que estar mirando esto para determinar que el niño emplea de manera voluntaria y esta habilidad ha venido para quedarse dentro de su repertorio? Yo creo que es bastante evidente que nos hagamos siempre, animaos a que os hagáis siempre esa pregunta. ¿Yo puedo medir este objetivo? Es muy relevante porque realmente también los criterios de adquisición te dan una dirección hacia dónde caminar. Muy bien, voy a contaros los siete pasos. Os pueden sonar ya a muchas personas de vosotros, pero tenemos siete pasos para construirlos. No es tan difícil el incorporarlos si los sigues. En primer lugar, partimos de un objetivo informal de la lista de la entrevista basada en rutinas. Si la información por parte de las familias de sus prioridades y sus necesidades viene a través de otro sistema que no sea la EBR, tendremos por lo menos una lista de cosas que quieren cambiar, una lista de prioridades para ellos. Bueno, pues cogemos una de esas prioridades. Por ejemplo, usar palabras o signos puede ser una. La familia quiere que el niño empiece a utilizar más palabras o signos. El segundo paso sería preguntarle a la familia en qué rutinas estarían más interesados o les sería más útil que su hija o su hijo empezar a incorporar esta habilidad. ¿En qué rutinas le ayudaría más? Y si te dice, pues en todas, bueno, sí, pero no podemos estar trabajando todo el día. Entonces le podemos preguntar, sí, sí, pero ¿en qué rutinas realmente a ti te da la vida para poder implementar alguna estrategia? Si nos planteáramos, ¿no? Entonces te seleccionarán en qué momento, ¿no? Muy bien, ¿adverdigo en qué rutinas? Por ejemplo, en las comidas, en el juego, en la preparación de la cena y en el juego en el parque. Identifican esas cuatro rutinas para utilizar palabras o signos. El paso tres sería escribir que Pau participará en estas rutinas, las que me han dicho, ¿sí? Y lo escribimos. Emma participará en las comidas, el juego, la preparación de la cena y el juego en el parque. De las rutinas que nos acaban de decir. El cuarto paso, que si os fijáis no lo he traducido, ¿eh? Hay que añadir un gerundio, ¿eh? Un gerundio. Por ejemplo, usando palabras o signos, ¿eh? A nuestro objetivo que teníamos ahí, a nuestra prioridad de la familia que había marcado, ¿vale? Usando. Usando palabras o signos. Y después ya sabemos que nos faltan los criterios. ¿Cuándo sé que se ha conseguido? Pues primero, criterio de adquisición. Usar palabras o signos. Un buen criterio de adquisición puede ser número de palabras o signos. Tres palabras o signos, ¿correcto? Con adquirir palabras, pues es muy útil que nos vayamos a número, ¿vale? Si fuera a comer solo, pues a cantidades, a volumen, a mililitros, etc. Paso seis. Añadir un criterio de generalización. Es decir, más de una rutina. Más de una rutina. En dos de estos momentos. Por lo menos en dos de los que me ha mencionado la familia, que me había mencionado cuatro, si recordáis. Me había mencionado cuatro. Vale, pues que por lo menos en dos de estos momentos que haga estas cosas, ¿no? Que diga tres palabras. No quiero que esté todo el día. Si lo están, mejor. Pero que vamos. Y, por último, ¿en cuánto tiempo? El famoso criterio de mantenimiento que estamos mencionando. Pues, por ejemplo, cuatro días consecutivos. Bueno, ¿se nos quedaría? Sí, yo le he pintado colores diferentes para que veáis que cada uno es un paso, ¿sí? Podéis ahí hacer una buena captura de pantalla. Y me participará en las comidas, el juego, la preparación de la cena y en el juego en el parque. En el parque, ¿eh? En el parquet, no. En el parque. ¿Haciendo qué? Pues, usando palabras o signos. Sabremos que lo hace cuando use. Mira, tres palabras, ¿sí? Lo que está en negro es en la adquisición. Le vamos a poner una A. Tres palabras. En dos momentos del día. Muy bien. Esta es la generalización. Y en cuatro días consecutivos. El mantenimiento. ¿Vale? Adquisición, generalización, mantenimiento. ¿Sí? Venga. Espero que haya servido de ejemplo ilustrativo. ¿Por qué es tan relevante esto? ¿Por qué es tan relevante esto? Bueno. ¿Pau será preciso que escribamos tanto? Pues, bueno. Hemos estado estudiando esto. Y, realmente, el patrón que hemos visto, el patrón que hemos visto, es este, precisamente, el que comentábamos, ¿no? Un plan, cuando es funcional, tiene mayores probabilidades de que la intervención que hagamos con este plan sea funcional también. Y si la intervención es funcional, mejora el funcionamiento en la vida diaria. Mientras que si un plan no es funcional, esto lo hemos visto en nuestros estudios, la intervención tiende a centrarse en habilidades aisladas. Y esto muestra mejoras en el niño funcionando en tu sesión. Tenemos algunos datos, datos de 2018, que utilizamos la escala GFS, que es la Goal Functionality Scale. Es la escala para la funcionalidad de los objetivos. Tiene siete ítems. Os la voy a mostrar ahora, porque vamos a hacer algún pequeño ejercicio. Demuestra. Tiene un cómputo total y dos dimensiones. La primera me habla del contexto y la segunda de cómo lo vamos a medir. Pues esto es el perfil que tienen los profesionales antes de ser entrenados. La dimensión una, decirme qué es lo que se quiere hacer, lo que es la conducta observable, definirla, se les da bastante bien, pero la dimensión dos, que son los últimos tres o cuatro ítems de la escala, los que hablan de adquisición, generalización y mantenimiento, mirar la puntuación que obtienen los objetivos que tienden a tener. Es decir, nos dicen, y aquí hay muchos objetivos evaluados. Muchos. Entonces, vemos que la tendencia es que la gente no incluye criterios de medición. Entonces, no se puede monitorear. Aquí tenemos, mira, los tres primeros ítems son de la dimensión uno y los cuatro últimos ítems son de la dimensión dos. Tenemos que el niño participará en identificar un momento del día, mencionar las rutinas, si hace poco, que me digan que la conducta es observable, sí que suele ser frecuente, incluso identificar una necesidad, una habilidad que sí que en efecto puede ser necesaria para el día a día. Pero la mayoría de ellos tampoco incorporan la adquisición ni tampoco una adquisición coherente. Ahora veremos que esto es no medir en litros el número de palabras. La generalización, es decir, más de una rutina implicada y el mantenimiento. Veis que esta parte es mucho más pequeña, casi inexistente en todos los objetivos que evaluamos. Quiero mostraros esto que tampoco es de Estados Unidos ni nuestro, de nuestro equipo en España, ni nada. Esto es en Portugal, lo hizo Tania. Y ella encontró lo mismo. Si os fijáis, aquí tenemos barras más oscuras y barras más claritas. Quiero que os fijéis solo en las oscuras, ignorad las del azul claro. Solo en las oscuras. Y veréis que estas son mucho más pequeñas que estas. Estas son más grandes. ¿Las veis? Bueno, pues son la participación, la necesidad de la habilidad, etc. Pero después los criterios, mirad, los criterios de la adquisición, generalización y tiempo de mantenimiento también existe allí antes de ser entrenados. Fijaos que lo oscuro es el pre. ¿Vale? Y después de ellos implementar la entrevista basada en rutinas y de extraer información buena y de que se les enseñe esto, mirad en el post cómo puntúan. ¿Sí? Después de haber sido entrenados. Bueno, pues es una habilidad que esta gráfica nos dice que se aprende, es mejorable, pero que si no te enseñan, existe una tendencia generalizada no solo en España sino también en Portugal, en Estados Unidos, en Australia, tú, de no escribir los objetivos con criterios de adquisición, generalización o mantenimiento. Entonces es difícil saber hacia dónde voy caminando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente el saber hacia dónde voy caminando es algo que viene marcado por los ítems de una escala. Cosa que tampoco hay que hacer. Los objetivos no pueden venir de un pase de una escala aislada. Son funcionales porque responden a la necesidad que me ha dado un informador. Un informador de ese entorno que se llama cuidador principal. ¿Vale? Y tenemos el nombre de familia en un lado, el nombre de los maestros y maestras en el otro. Comparamos también en un estudio, ahora mismo está en prensa, ha sido ahí aceptado, solo falta que le salga un número a este estudio. Lo compartiremos desde ahí. Seguramente si podemos, si los jefes nos dejan, yo os lo paso. Comparamos la funcionalidad de los objetivos de diferentes centros, ¿no? Unos centros que evaluaban, que implementaban la entrevista basada en rutinas y otros que no. Y realmente la funcionalidad de los objetivos es bastante grande a favor de los que sí que implementaban una entrevista basada en rutinas. Es decir, que hacer una buena entrevista como fuente de información y gracias a esa información poder elaborar objetivos que respondan a esas necesidades me da bastantes ingredientes, ¿no? Para yo hacer buenos planes de intervención. Esto también en otro artículo en otro estudio en Portugal también encontraron patrones como veis los que no se partían de una EBR se mantenían estáticos mientras que lo que tendrían a crecer son los que sí que implementaban una entrevista basada en rutinas. Bueno, también esto también es otro en Portugal es que se han hecho varios. Concretamente este quiero que ignoréis los números yo esto te lo voy a explicar de manera muy sencilla este pequeño modelo de influencia GFS es la Gold Functionality Scale el que te he dicho, ¿no? Cuanto más funcional era esto más satisfecha estaba la familia más satisfecha estaba la familia con el funcionamiento del niño y todo esto ¿por qué venía? Porque el niño había mejorado desde el pre hasta el post ¿vale? Entonces esto quiere decir que cuanto más funcional es un objetivo cuanto más funcional es un objetivo más mejora el niño de principio a fin de la intervención tras 12 meses más había mejorado el niño y por lo tanto la familia estaba más satisfecha con este funcionamiento todo porque el plan era más funcional pues bueno dices bueno puede ser debido a otros factores muy bien tenemos la variable aquí de team la ves aquí ¿no? Team es equipo en inglés equipo y teníamos equipo 1 y equipo 2 bueno el equipo 1 hacía planes funcionales y el equipo 2 hacía planes que no eran funcionales ¿vale? esta relación triangular solo se daba en el equipo 1 ¿sí? en el equipo 2 no había influencia del plan hacia el progreso del niño y hacia la satisfacción de la familia esto solo sucedía cuando el plan era funcional otro estudio también en prensa ahora mismo que tarda mucho en publicarse y se nos acumulan los artículos en prensa encontramos que cuanto más cuanto más contextualizado y significativo era el plan este funcional es decir a mayor puntuación en la GFS mejor funcionamiento del niño ¿eh? y todo esto estaba moderado por la cantidad de objetivos de la familia que también incluía el PIAF con números se ve así ¿vale? es lo mismo es el mismo modelo pero esta es la ecuación matemática ¿vale? pero que vemos el grosor de las líneas vemos esta línea es más delgadita esta línea es un poquito más gordita y esta línea ya es más gorda ¿sí? porque la interacción entre cuanto más funcional es y ponemos también contemplamos los objetivos para la familia en el PIAF esta interacción es la que más hace un difference en el performance es decir mejores diferencias del pre al post ¿vale? de inicio a fin de curso de los niños tras 12 meses de intervención bueno y ahora vamos a acabar con un poquito de práctica ¿vale? solo vamos a hacer un par esta es la GFS ¿vale? la escala en la que yo me he hartado a corregir y a picar datos ¿no? nos hemos hecho ya amigos ay que la he puesto en inglés a ver si aquí está aquí sí está en español aquí está en español disculpad vale la escala tiene en primer lugar si enfatiza que el niño participará en y me menciona una rutina segundo si la conducta es observable y solo pide un sí o un no describe una habilidad que sea funcional necesaria para funcionar en el día a día si incluye un criterio de adquisición si el criterio de adquisición es significativo y si tiene un criterio de generalización es decir más de una rutina y si incluye un periodo de tiempo esperado es decir el mantenimiento ¿vale? vamos a leer este Pau aceptará en la alimentación la introducción de cuatro alimentos sólidos en su dieta sabremos que lo ha conseguido cuando lo realice el 30% de las veces durante dos meses bueno esto es uno real también yo todo esto le hago foto y lo pongo vamos a hacer esto me enfatiza una participación activa del niño Pau aceptará en la alimentación la introducción de cuatro alimentos yo estoy visualizando a un niño y a un adulto metiéndole cucharadas en la boca no me enfatiza una participación activa no hay engagement no hay implicación aquí yo pondría un no en este no enfatiza y tampoco me menciona ninguna rutina la alimentación no es una rutina ¿vale? y aceptará ¿es observable? aceptará no sé hasta qué punto es observable ¿no? aceptar pues yo pondría que no es observable eso ¿describe una habilidad necesaria o útil? pues a ver introducir cuatro alimentos puede ser puede ser que sí aceptar pero no sé hasta qué punto es funcional que el niño acepte cosas no lo sé soy incapaz de evaluar este venga pongamos que sí lo de añadir alimentos puede ser funcional después ¿incluye un criterio de adquisición? sí este va a ser curioso sí me dice que el 30% sí tiene un criterio de adquisición ¿vale? pero este criterio de adquisición es significativo bueno pues medir con el 30% el 30% de cuatro alimentos pues yo creo que no a ver estás midiendo estás midiendo aquí es lo que te decía que no es si quieres número de alimentos es número de alimentos sí el 30% eso no además ¿quién te va a reportar el progreso? una familia esto tiene que ser fácilmente reportable por familias tú no puedes decir a una familia que que esto estará conseguido cuando el 73,2% de las veces lo haga no vamos a hablar en un lenguaje familiar si quiero cuatro alimentos pues cuando se coma por lo menos tres de los cuatro eso es fácil de reportar sí bueno dos rutinas no esta no tiene generalización porque no me indica las rutinas y me incluye el tiempo esperado sí vale sí que me dice durante dos meses vale pues esta sería el resultado de la evaluación de este objetivo Pau un compañero dice en el chat Agustín dice la 3 debe ser que no porque la 2 hemos señalado que no sí bueno también puedo estar de acuerdo sí de hecho de hecho esto simplemente es que quería llegar hasta el número 7 para ilustraros toda la escala pero en nuestras investigaciones cuando el 2 era que no no continuábamos evaluando si no es observable si no es observable entonces ya no seguimos ni corrigiendo en nuestras investigaciones lo hacíamos así pero simplemente es que he querido evaluar todos los ítems para presentar la escala a los asistentes vamos a leer este venga como último que ya es un menos cuarto y quiero daros tiempo para preguntas Pau participará diciendo a lo que quiere jugar y sabremos que lo ha conseguido cuando diga pelota ¿vale? bueno ¿enfatiza la participación en una rutina? no ¿vale? Pau participará diciendo a lo que quiere jugar pues si lo dice a las 3 de la mañana pues no nos gusta ¿no? bueno después ¿especifica el modo de modos ¿es observable? sí ¿eh? niño participar pidiendo la pelota sí es algo observable ¿describe una habilidad que sea funcional y necesaria para participar? sí es una habilidad que está muy bien ¿tiene un criterio de adquisición? sí cuando diga la palabra pelota esa es la conducta observable pero pero cuando diga pelota ¿cuántas veces? cuando lo pida un par de veces dentro de media hora jugando en el parque ¿sí? cuando lo diga dos veces cuando lo diga una vez cuando lo diga ¿cuántas? yo quiero ¿cuántas veces al día? o ¿en qué momentos? algo así yo le pondría que no porque realmente aquí sabremos que cuando diga pelota decir pelota es repetir otra vez la conducta observable pues tiene un criterio significativo pues a ver si el 4 es no el 5 es no ¿vale? ¿tiene un criterio de generalización? no no porque no nos indica más de una rutina ¿vale? ¿y incluye un tiempo de mantenimiento? pues tampoco ¿vale? este sería el resultado para este segundo ejemplo ¿vale? consejos clave para ir acabando y os paso la pelota evita criterios de adquisición de sí y no ¿sí? por ejemplo sabremos que lo hace cuando no llora en todo el trayecto en coche ¿vale? el niño o no llora o llora ¿eh? es de sí o no pues podemos introducir para monitorear el progreso cuando tenemos seis meses por delante para trabajar en una habilidad que se está dando mal en esta familia pues por este caso podríamos incluir el tiempo o el número de viajes en coche sin llorar o algo que sea más cuantificable en vez de sí y no tiempo sin llorar número de viajes etcétera y evita ser demasiado específico participar en el juego de la tarde construyendo bloques durante tres minutos ¿y qué pasa? el niño no puede jugar con los coches si quiere ¿no? tiene que ser bloques bueno pues si tu objetivo es que aumente el tiempo de estar solo y el tiempo de autonomía mientras tú arreglas la casa o mientras tú cocinas o mientras tú acabas de trabajar pues a lo mejor el niño puede estar puede estar entreteniéndose solo jugando lo que quiera pero tampoco seas demasiado general por ejemplo le dirá a su familia que tiene hambre ¿vale? eso de su familia pues no sé puedes decir ¿eso qué significa? cualquier miembro ¿sí? pero a su familia pues es un poco demasiado general ¿no? y criterios observables por favor ¿vale? sabremos que lo hace cuando identifique tres colores yo no sé que el niño identifica eso no eso no se puede observar ¿sí? yo puedo observar pues cuando señale tres colores cuando se le pida cuando señale no sé qué en un cuento ¿vale? pero disfrute identificar tolerar esas cosas no son observables yo quiero saber qué quiero observar ¿sí? pues que el niño se gire hacia su nombre ¿sí? el niño entenderá las diferencias entre no sé qué no ¿vale? entender no es observable yo quiero ¿qué quiero observar? pues que cuando lo llame se gire ¿vale? cosas observables los objetivos no incluyen estrategias ojo ¿vale? las estrategias vendrán después en la intervención aquí solo estamos planificando ¿vale? en la intervención todavía no sabemos qué estrategias vamos a utilizar cuáles nos van a servir o cuáles van a necesitar ajustes con la familia ¿eh? entonces no no incluyáis las estrategias que vamos a usar ¿eh? simplemente conducta observar y cuándo sabremos que se ha conseguido ¿vale? y ojo también no pensemos que cosas como colores y tal desde que desde que muchos hemos dado un cambio desde prácticas más centradas en la opinión profesional a centradas en la familia no pensamos que es que ahora todo es clínico y no ¿vale? aprender colores contar hasta cinco colorear recortar no pensemos que eso no es funcional ¿sí? son cosas que los niños aprenden y ayuda en el desempeño del aula y si miráis la maíz están esas quiero decir no hay que ser más papistas que el papa ¿sí? y conocemos y si conocemos la conducta alternativa porque la familia nos lo dice está totalmente ok escribirla ¿vale? que participe haciendo esto en el que comparta juguete en vez de llorar es totalmente ok poner la conducta alternativa de hecho si la conoces ponla porque realmente es tu criterio de adquisición ¿sí? ¿cómo medir estos avances? pues bueno tenemos el goal attainment scaling que es el gas el famoso gas que muchos lo conoceréis todas estas son herramientas que están gratuitas la de bajo también la de la FIOT es la versión en español la podéis encontrar en el EIIO ¿vale? E-I E-I-O E-I-I-O ¿vale? E-I-I-O Universidad de Alabama ¿sí? te vas a la sección de materiales y tienes la FIOT la FIOT que ahora la pondré es bastante interesante también y creo que la tengo en la siguiente diapositiva como última y por último el COPEM yo lo he utilizado también en algunos estudios con Australia no tiene ese propósito 100% pero sí que la familia apuntúa de 1 a 10 ¿eh? ¿cómo ve el performance del niño en cada uno de los objetivos del PIAZ cada seis meses y lo puntúa de 1 a 10 ¿sí? y por partida doble puntúan ¿cómo lo puntúas tú el performance de este niño en este objetivo de 1 a 10 y cuán satisfecho estás tú en su progreso en este objetivo de 1 a 10 ¿no? el COPEM es bastante interesante y después yo estoy trabajando en el amigo en el una medida de adquisición de objetivos funcionales ¿vale? que utilizaríamos la adquisición generalización y mantenimiento ¿vale? para a partir de aquí inferir dos cosas una es el progreso del niño ¿vale? aunque no haya conseguido el objetivo simplemente el progreso teniendo en cuenta de dónde partíamos el progreso del niño y otro indicador que nos daría sería el grado o porcentaje el grado de adquisición del objetivo en estos términos esta es la FIOT que la encontraréis en el IAIO ¿vale? cada objetivo del PIAF vendría dentro de aquí ¿vale? aquí vienen los objetivos redactados enteros y esto para revisar el plan se revisa con la familia y vamos a evaluar dos respuestas por cada objetivo uno es con qué frecuencia ya lo hace de nunca a siempre y otra respuesta es ¿con qué grado de ayuda? ¿con ayuda total o sin ayuda? son esas dos respuestas por objetivo ¿sí? es muy útil y nos da mucha información sobre consecución de objetivos del PIAF ¿vale? bueno por lo tanto y para ir acabando lo que espero a partir de esta pequeña charla que perdón que me he ido cinco minutitos pero os paso la pelota es que a partir de ahora después de esta charla esta es la lista de cosas que vas a disfrutar más que escribir objetivos funcionales ¿eh? muy bien vale muchas gracias voy a poner esto a ver no Pau muchísimas gracias sí a partir de ahora va a ser lo que más nos haga disfrutar del mundo mundial hacer objetivos funcionales nos da cierto dolor de cabeza la verdad porque nos cuesta cambiar ¿vale? hay una preguntilla si quieres te voy haciendo porque se me ha ido la luz dos veces digo ay Dios mío pero no todo ha seguido bien cuando he vuelto tú estabas ahí con lo cual todo bien mira bueno una compañera dice ¿se pueden emplear se pueden emplear porcentajes para rutinas para las que la familia no sabe definir la frecuencia de oportunidades? a ver porcentajes depende depende qué tipo de porcentajes no es lo mismo un 72% que hablar de el 50% de las veces que eso es hablar de la mitad también puedo hablar de la mitad cuando hablo de una cantidad de objetivos del niño no sé si la pregunta es cuando son objetivos de la familia o también se refiere al niño yo creo que son también objetivos del niño si quieres Verónica hola venga buenas tardes mira pues estar relacionada con objetivos del niño porque como a veces la familia te plantea una necesidad una prioridad y cuando buscamos el momento del día en el que a ellos les resultaría útil que esa prioridad tuviese lugar vamos a redactar a veces aparece que se quedan un poco bloqueados se pierden a la hora de contar cuántas veces se darían ellos por satisfechos para que decir que ese objetivo de esa habilidad esté conseguida y a veces tampoco me saben decir con qué frecuencia en su vida diaria o en su semana ocurre ese momento para trabajar entonces en esas ocasiones a veces pues me planteo bueno pues vamos a poner un porcentaje hay muchos factores que hacen en algunos casos como es pues comunicar unas emociones en una niña un poco más mayor pues la familia no sabe muy bien decirme entonces buscamos un porcentaje dijimos venga pues vamos a ver si el 75 o el 80% de las veces que ocurra esto ella es capaz de contaros su emoción o por qué está enfadada es como para ese tipo de situaciones eso yo en primer lugar lo que te quería comentar es que eso te sucede porque le das a la familia el rol de que te diga ellos los criterios de adquisición y el profesional eres tú entonces lo que tienes que hacer es que con la información que recabas de la entrevista basada en rutinas tú sabes qué quiere la familia y en qué momentos del día los quiere tú con eso ya te puedes ir al centro vale y te sientas y escribes y además tienes ahí al equipo y si tienes al especialista o algo o si tú lo sabes hacer somos especialistas en el desarrollo entonces lo que vamos a hacer es quién mejor que tú puede intuir o inferir después de todo lo que te han contado más o menos hacer una estimación del criterio de adquisición pues yo creo que segundo que me han contado sí que se puede comer el plato medio plato por lo que me cuentan de aquí a seis meses claro claro que sí que se podría y si tienes dudas tienes a la logopeda en tu centro y le cuentas el caso y tal y para eso está el trabajo transdisciplinar en la siguiente visita tú le vas a llevar la propuesta mirad estas prioridades que identificasteis que yo ya las he escrito con el equipo que me respalda y estos son y ellos te dan el ok y si es lo que puedes hacer algún ajuste ya lo haces con ellos porque si le trasladamos ese rol nuestro la familia no sabe inferir criterios de adquisición ni de mantenimiento muchas veces por eso en nuestro de las prácticas centradas en las familias que hemos cometido y yo digo hemos porque yo también abrí los ojos a raíz de bueno de ciertas experiencias pero al principio también lo tenía lo tenía bastante habitual el que ellos me lo decían todo creía que era como no ser central en la familia el si se lo impongo yo pero vamos a ver el que tiene el que tiene formación eres tú ¿vale? la prioridad de la familia es vas a trabajar hacia la dirección donde quiere la familia en las rutinas que quiere la familia en cada visita la familia te va a decir de qué quiere hablar y simplemente tú has marcado que más o menos sí que sí yo creo que medio plato nos lo podemos plantear y los criterios que los infieres tú y que no sean en términos de porcentaje porque es difícil que visita a visita la familia te haga un deporte en términos de porcentajes ¿cómo va? no hemos llegado al 80 estamos en el 64 es difícil es difícil vale vale muchas gracias de nada gracias Verónica muy útil Ángela dice que si perdón Shirley perdón antes que si es válido para una intervención psicopedagógica porque es estudiante de psicopedagogía sí sí por supuesto pero para una intervención psicopedagógica ¿dónde? dentro del aula un objetivo funcional solo puede servirte para una intervención en el contexto con los cuidadores principales y tal desde luego un objetivo funcional es imposible de articular en una sala de PT Ángela dice en vuestra experiencia ¿cómo reaccionan las familias al redactar objetivos tan largos? ¿pueden abrumarse con los criterios de adquisición? no necesariamente ellos lo que ven es que tú has escrito en lenguaje familiar cosa que de normal están acostumbrados a otra cosa en lenguaje familiar qué comportamientos que ellos querían qué comportamientos identificados por ellos en los momentos del día que ellos han dicho y que además ven que tú vienes con un plan escrito porque tienes un equipo detrás que te apoya más que nada como estamos hablando del segundo día el primer día hemos hecho la entrevista basan rutinas el segundo día el siguiente día ya te traigo el plan hecho y revisado por mis compañeros como que son momentos todavía que la familia está empezando con este servicio y no sé si os ha pasado a alguien que ya estáis implementando prácticas similares curra no sé veo también ventanitas de compañeras si queréis poner aquí una especie de mesa redonda pero jamás me ha pasado tener un padre abrumado por ello se abruman más los profesionales que las familias desde luego porque hay que escribir y yo desde luego en nuestra experiencia a la familia bueno es que como te posicionas de una manera totalmente diferente no no se abruman todo lo contrario se sienten arropados pero los profesionales sí nos cuesta mucho cambiar el chip no sé si alguien más quiere comentar algo bueno si no pasamos a la siguiente pregunta mira Antonia dice en un aula de PT no pueden establecerse objetivos funcionales bueno pone la interrogación al final o sea que entiendo que te está preguntando si se pueden establecer objetivos funcionales en un aula de PT separado de la rutina del aula no entonces no es funcional el concepto funcional que por eso yo he empezado por esos por esos conceptos al inicio para que estuviéramos todos en la misma página es complicado yo yo le diría a Antonia que es complicado básicamente porque un objetivo funcional es aquel que se tiene que implementar llevar a cabo por el cuidador principal o sea si lo estás haciendo tú ya vamos mal por ahí segundo tiene que suceder en el entorno en el que donde el niño necesita esas habilidades cosa que tampoco sucede entonces ya fallarían muchos muchos ingredientes no no yo diría que no los objetivos que se dan dentro de esos espacios son terapéuticos y son de entrenar una habilidad en concreta y desde luego no son funcionales hay una yo creo que perdona que haga un inciso yo creo que también confundimos un poco la tarea de los profesionales que acompañan en el aula del PT o el AL deben deben acompañar en los procesos de enseñanza aprendizaje y eso se da en el aula no es un niño que yo me lo llevo y voy a trabajar con él una habilidad externa a las propias rutinas del aula sino que si se da dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje no tiene otra forma de ser que dentro de la rutina del aula porque sobre todo con los profesionales de audición y lenguaje pues se plantean cosas que no son funcionales evidentemente bueno Vanessa dice que en nuestro equipo nos ocurre que intentamos redactar los objetivos con la familia y según te estoy entendiendo sería mejor llevarlos para la siguiente visita si sería mejor no significa que esté mal yo en mi equipo lo he hecho durante mucho tiempo de ese modo íbamos y lo escribíamos con la familia y tal era uno de los pequeños ajustes que yo la suerte que tuve bueno yo he estado trabajando mucho tiempo con Robin y en el centro bueno allí mientras he estado allí es una de las cosas que me di cuenta de ah en la alquería lo hacemos diferente porque nosotros también lo hacíamos con la familia Vanessa es una de las cosas que dije claro así se saca partido al equipo transdisciplinar que me apoya la familia lo que hace es dar el ok final yo me llevo sus prioridades y me llevo sus rutinas yo redacto me apoya mi equipo y cuando vengo a lo mejor toca hacer algún pequeño ajuste pero normalmente no son necesarios muchos y ellos dan el ok final si si lo hacemos de la otra manera tengo que estar yendo y viniendo yo lo hago con la familia si tenemos dudas voy al equipo el equipo me da feedback vuelvo a ti para que me des el ok no la última palabra la tiene la familia y es más rentable hacerlo de ese modo vale dice Vanessa claro es que queda muy frío la redacción con ello si bien Laura Caballero dice los objetivos se dan primero a la familia y luego se sigue elaborando el PIAZ ¿a qué te refieres Laura el PIAZ tiene más cosas además yo lo que hago es que revisamos los objetivos ellos dan el ok ellos se pueden crear una copia de los objetivos y nosotros cuando ya tengamos una versión del PIAZ acabado ya le podemos dar el papelorio si queremos nosotros somos mucho de dejar copias el Ecomapa se lo quedan en copia las notas no las notas sino la lista de objetivos ya funcionales se la pueden quedar el formulario de siguientes pasos en la visita se lo quedan tienen también una matriz del papel en dispositivos y en plataformas como por ejemplo Pangea esto es la leche porque entonces tienen acceso directamente Ana María dice sin generalizar me centro en la especificidad de los alumnos con necesidades de apoyo generalizada escolarizado en centro de educación especial incorporar en estos centros un currículum centrado en objetivos funcionales me parece lo más humanizador cuando educar y vivir va de la mano efectivamente efectivamente y que estoy totalmente de acuerdo y que en esos casos el entorno natural es ese y hay que colaborar con los profesionales que ahí trabajan y allí tienen recursos sí pero es un entorno natural y es un entorno a contemplar y llevar una misma meta entre todos enseñarles el plan que tenemos para la casa que ellos nos enseñen el plan que tienen para el cole qué puntos hay en común qué podemos hacer por aquí y por allá y bueno evidentemente es un objetivo común bueno Agustín lo que hace es un comentario te dice bueno al fin y al cabo el colegio es un lugar donde hay rutinas especificadas participar en la asamblea colocar su ropa en el pechero quitarse el abrigo y la mochila es un contexto con numerosas oportunidades de participación y aprendizaje claro y ajustar mucho mejor el apoyo porque lo pueden replicar los compañeros la tutora o el tutor o sea que evidentemente no sé si habéis comentado porque en mis cortes de luz cuando hay un objetivo de control de fin teres porque esa es una pregunta que hace mucho la gente no va ligada a una rutina viene cuando viene el niño participará en el momento no 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 ya está eso no va el ítem referente a mencionar en qué rutina no se aplica en la GFS sí que se aplica en los otros pero ese no vale Ana María gracias por reafirmarme en la loca tarea de implementar este enfoque centrado en familia en un centro público de educación especial en la comunidad de Madrid Ana María cuentas con nuestro respaldo a lo que haga falta siempre Vanessa dice a mí me está costando la redacción de objetivos en niños de meses me cuesta más hacerlo si pudiera echarme una mano pues puedo puedo echarme puedo echarme mano si sabéis que si me contactáis os puedo pasar consejitos y podemos hablar del tema incluso poder tener alguna pequeña reunión con vosotros muy bien pues nada no veo bueno yo creo que lo de preguntarse para qué quiero y cómo medirlo yo creo que eso tiene que ser nuestra tenerlo aquí siempre porque a mí creo que lo que más me ayudó y a mis compañeros a entender cómo había que hacer esto de otra forma vale pues nada si no hay más cositas no veo más más preguntas Pau un gusto compartir este ratito contigo y aprender y tenemos que crear comunidades para hacer objetivos funcionales si si no podemos hacer algunos encuentros y todo eso lo que hay que yo si me dejas cerrar simplemente con un pequeño comentario con un pequeño comentario es que tenemos que ver qué es lo apropiado a nivel de desarrollo y contextualmente apropiado también por eso por eso es muy importante identificar en qué rutinas no es lo mismo decir que el niño sea capaz de caminar solo y que se ponga a caminar cuando está yo que sé en misa realmente tiene que ser un performance que tiene que estar circunscrito a nivel apropiado a nivel de contexto y a nivel de desarrollo por ejemplo esta pregunta que nos han hecho ahora mismo de los bebés no tenemos que ser muy ambiciosos en eso realmente ahí lo que vas a utilizar son criterios de tiempo y de volumen tiempo sin llorar volumen de alimentación por ejemplo mililitros del biberón medir veces en las que ocurre algo en esos términos porque realmente cuando un niño tiene meses lo que vas a tener en el día son objetivos familiares más que nada entonces de información de cosas que necesiten los padres cuando tenemos a niños pequeños entonces realmente cuando tengas el PIAF en la mano piensa ¿qué edad tiene este niño? y un poco como eres tú el que tienes que estimar esas adquisiciones y cuán ambiciosos vamos a ser de aquí a seis meses y todo eso hay que tenerlo en cuenta Pau preguntan ¿cómo contactan contigo? en la ventana en la ventana tú abres tú abres la ventana y gritas fuerte pensando que estabas de verdad es una broma me pueden escribir a mi correo de la universidad que es pau.garcia arroba ucv.es yo lo escribo en el chat ya está lo estoy escribiendo no te preocupes venga ahí lo llevan muy bien Pau pues ya sabéis si no a través de AIPI también sabéis que ahí estamos siempre de charleta pues muchísimas gracias Pau nos vemos prontito prontito que te tocaremos otra vez te llamaremos por la ventana seguro y nada cuidaros muchísimo y hasta la próxima venga chao chao igual